¿Cómo te...? Es que yo siempre me gusta mucho... Yo es que tiendo a llamar a la gente por nombre real. ¿Te llamo por Apolonia o te llamo... ¿Cómo es tu...? Samantha. ¿O Samantha? Con H. Pero se pronuncia igual, ¿no? Sí. ¿O es Samanza? Samanza. Mi profesora de inglés dice Samanza. Claro, pero tú es Samanta. Sí. ¿Y cómo te llamo? ¿Qué quieres? Apolonia. Apolonia. Vale. Hacemos primero origen... algo de datos biográficos, porque es verdad que creo que en tu negocio se sabe luego poco de las personas. ¿Y tú habrás nacido por ahí en un pueblo en Cuenca? No, pero hay, por ahí, por ahí. En Albacete. Egin, Albacete. ¿En Albacete? Egin. Estoy muy encantado. La ciudad del tambor. Sí, 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 joder. Pero, pero... ¿Eres de Albacete de verdad? Sí. ¿De dónde? De Egin. Ah, de Egin. ¿Eso te acerca de mi pueblo? Sí, ¿dónde? Yo soy de Orcera, de Jaén, pero está al borde, está a media hora de Egin. ¿Y cuándo se hemos cruzado las fiestas del pueblo? Seguramente. Puede ser. Ojo, ¿eh? La verbena. Pero eres... Joder, pero la industria del porno en la mancha. O sea, estás tú y Jordi el niño polla es de Ciudad Real. Sí. Estabas al tanto, ¿no? Sí, claro, es mi amigo. Pero, ya, ya, ya. Y compañero también. ¿Habéis trabajado juntos? Hombre, claro. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué temas se han tocado? Pues sí, en YouTube. Ya, ya, pero quiero decir, qué tipo de... O sea, luego en las categorías de X vídeos, el vídeo tuyo con Jordi, ¿hay más de uno? Sí. ¿Cuántos hay? Pues uno me pedía matrimonio, el otro. Te pedía matrimonio, ¿eh? De buenas a primeras. Sí. ¿Y qué le decías tú? Que sí. ¿Y luego? No quedaba de otra. Pues con un huevo frito, le freía un huevo y luego... ¿Cómo? Le cogía... Le freías un huevo, ¿a Jordi? Y luego se lo pasaba así, el huevo lo mojaba. Ya me caigo. Que no, que no, de verdad, que este programa es polla friendly. O sea, que puedes... Vale. Puedes hablar como habláis en la industria. Pues le cogen la polla, lo mojas en el huevo frito y eso. Y para adelante, ¿eh? Y para adelante, ¿eh? Vale, perfecto. Vale, pero ¿y en qué...? Bueno, claro, claro. Me parece un poco una locura eso así sin pan, la verdad. Sin pan ni sal, ¿eh? Es que sin pan ni sal te corta el estómago, ¿eh? Pero un momento, pero... A eso es a lo que iba. Y, por ejemplo, esa escena, ¿en qué categoría entras? Y es que esto que siempre ponen en Gang Bang, Threesome, Teenager... Claro, mojar la polla en un huevo frito y... Pues no lo sé, la verdad. Pues, wow. Polla mojada. No lo sé. ¿Qué han dicho por ahí? Real fooder. Real fooder, sí. Hombre, a ver. A nivel... ¿Real fooder es esto que hacen que es como que solo comen alimentos que no estén procesados? Esto es claramente una polla real fooding total. Sí. Vale, vale. Bueno, es que lo que me flipa es que seas tú de Albacete y Jordi de... O sea, las dos mayores estrellas quizá a día de hoy del porno en España. Actual. Los dos... ¿Se podría montar una empresa rollo como todas las que hay por ahí que fuese Producciones La Mancha? Sí. Que además... La mancha le pega, yo creo. ¿Le pega por todos lados? Por todos lados. Se llama brutal, Producciones La Mancha. Mancha doble. Claro. La de chico y la chica. Ah, sí, sí, por eso, por eso, por eso. No, si la mancha es por todos lados. Cuando vino Jordi me pasó lo mismo. Voy a intentar hacer pocos juegos de palabras, o sea, me voy a intentar contener, pero claro, es que esto, para un cómico, los chistes de follar es que es el... Es arcilla para nosotros con lo que construimos nuestra... Entonces, tampoco me voy a pasar. Vale, ¿pero ya has vivido siempre allí en Egin? No, siempre he estado de un sitio para otro. De Egin, bueno, he vivido, he vivido en muchos sitios, pero... En Egin, Albacete Capital, tengo muchos amigos de los pueblos de alrededor, también Alicante. ¿Pero y más pueblos has vivido? Es que me flipa esto. ¿En qué más pueblos has vivido? Pues en una aldea, en una aldea que es Aljubé, que es una aldea, que pasa en la bola del oeste, ¿sabes? Cuando tú miras por la ventana y es que no ves ni al abuelico así, con la garganta. ¿Una aldea ahí con huertos? Sí, con el huerto, yo tenía huertos, mi familia tiene huertos, ganado, todo eso. ¿Eras agricultora? Yo siempre he trabajado en todo lo que he podido. ¿En serio? La cebolla, en las almendras, en las olivas. ¿En serio? ¿Has recolectado cosas? Sí. ¿Porque tu familia tenía qué? ¿Olivos? Olivos, almendros, ganados... Un momento, un momento, un momento. ¿Tú has ido a varear? ¿A qué? A varear. ¿A varear? A varear, a varear las olivas, a varear. Ah, claro, claro. ¿Y cómo lo llamáis en el bacete? Pues darle con la estaca, yo qué sé. Hombre, varear. Ojo, ojo a una escena tú y Jordi vareando, ¿eh? Vale, perdón, es que, claro, es que me gustaría a veces ser productor de cine porno, pero se me ocurren muchas escenas cachondas, desgraciosas, ¿eh? Está muy bien porque al principio se hace la comedia, que aunque no lo creáis, la comedia es lo que más tiempo lleva porque luego el sexo dura 25 o 30 minutos. ¿Sí? Sí. Pero la comedia es, nos lleva todo el día 15 horas trabajando y venga y uff... 15 horas de chiste y tú diciendo ¿y follar qué? Eso. ¿Y para cuándo? Porque es que, de verdad, que no lo sé. Pero es que es la vida de los cómicos, mucha comedia y luego ya, pero ¿y follar qué? Es que, es que, ¿Y qué hacen? Esto... Estás describiendo la vida del monologuista, ¿eh? De ya, pero ya, muchos ya te he contado chistes y ahora ¿qué hacemos? ¿Sabes que la entrevista de Jordi es la entrevista más vista de la historia de la resistencia? Tiene como 8 millones de visitas, más que la de Piqué. ¡Qué bien! Te lo juro, ¿eh? Es que... Está la de Jordi y luego la de Piqué. Jordi es súper original, diferente, me queda genial. Es un figura, ¿eh? Sí, genio y figura. Imagínate, Ricardo, tendríamos que pensar para petarlo ya a tope hacer un vídeo, o sea, hacer una escena, imagínate una escena con Jordi y Piqué juntos para reventar internet, ¿eh? Sí, yo también, por ahí en medio. Tú llegando allí, pero bueno, va a ser esto nada más que Timón Danés, ¿eh? Te habrá que... Claro. Es que, para la gente que no te conozca, bueno, de hecho, tenemos un vídeo de mejores momentos, ¿no? ¡Hola! Poner el vídeo de Diego Aspar de ayer, si no. Sí, sí. No lo tenemos y de hecho, Fernando de edición ha dicho, tengo que montar yo lo del fútbol que me la suda y ahora esto no, no. Pero se podría, claro, es que no podemos poner, siempre cuando vienen deportistas o gente o cuando viene una peli ponemos imágenes suyas, pero claro, no se puede porque en Movistar tendríamos que, no sé, pero si tú te hubieses que elegir un compilado de cinco o seis escenas tuyas, ¿tienes en mente cuáles serían? Uff, he hecho tantas. Si se pudiese poner porno aquí, pondría estas tres. Pues, una que hemos hecho con drones, Polonia Reality, que es una noche vieja, que acabamos con todos los cubitos de hielo por el suelo. Espera, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Vale, vale, vale. Pero ¿cuál es la C? ¿Con drones grabando o con drones follando? ¿Con drones grabando? ¿Cómo no estar follando? Ojo a eso, pero eso es el futuro. No, no, que me quitan el trabajo. No, a ti no, a ti no. Un dick drone, un drone polla. Viene, no, Jordi el drone polla, ¿eh? Sí, sí, eso estaría guay. Joder. Eso molaría. Vale, pero no, era grabado con drones. Pero era grabado con drones, sí. Desde el momento ese drone tan guay que tú te has inventado no ha salido. El drone polla, ojo. El drone polla. Estoy dando muchas ideas a la industria hoy, ¿eh? Hay un límite, hay convenio, hay UGT del porno. Hay un sindicato que sea de, oye, más de tres escenas seguidas, no. Si es doble penetración, solo una al día. Yo quise trabajar un día tres escenas seguidas y al director le decía, no, que ya nos vamos. Y decía, no, he dicho que yo, que yo me tenía en mi cabeza que me iba a hacer esa escena y la tengo que hacer. O sea, ¿obligabas tú? Sí, al director. ¿Cuál es el peor día que has pasado después de rodar? O sea, un día que recuerdes que estaba fatal. O sea, de un sobreesfuerzo. Pues sí, justo ese día estaba con fiebre y con la regla. Y venga, paracetamol, ibuprofeno y frenadol de ese. Y barreños. Y muchas veces. Pero, ¿y cómo gestionaste eso? Es que me vuelve loco allá a nivel técnico, ¿eh? Pues no sé, la verdad. Yo solo dije por mis cojones. Cuando yo digo por mis cojones, entonces voy pa'lante. Sí, y tengo varios, pero... ¿Fiebre, regla y tres escenas porno? Sí. Es la primera vez que habrá mineros en casa diciendo joder, es que soy mierda, es que... Para que luego digan, para que luego digan las mujeres que ay, es que me duele la cabeza. Claro. Eso nada, aquí estoy yo. Mira, aquí está el ejemplo, aquí está el ejemplo que... Ahora gente grabando este trozo en casa, de esto para guardar. para guardarlo, ¿eh? Mira, a Polonia, tenía fiebre y mira, mira, mira lo que hizo, mira lo que grabó, lo tengo aquí. Vale, lo que decías es que no has ido a Estados Unidos porque por tema político, prácticamente. Sí. Vale, pero sí que has grabado, ¿has grabado alguna cosa para alguna productora americana? Sí, para Blackhead, Vixen. Blackhead... Para Grenlaski. ¿Qué pasa con Blackhead? Blackhead buena mandanga, ¿eh? Sí, pero pues al último negro lo reventé yo. ¡Vamos! 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 Lo celebro al público como quien mete un hat-trick. Lo reventaste, ¿eh? Lo reventé. Y que tú que me estás viendo aquí cara de españolita, te vas a enterar. No, es que, claro. Y decía, oh, qué guapa, qué jode. Él lo flipó, ¿eh? Sí, lo flipó, te lo juro. Su cara era un poema. Pero te pidió, te pidió, ya vale. O sea, te dijo él, yo, por favor, para ya, que es que de verdad que esto... No, 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 le hice la batidora, típico mío, ¿ves? Eso me inventé yo. Es tu movimiento clásico. Sí, eso me lo inventé yo. ¿La batidora? Bueno, yo la batidora la he visto ya hace tiempo, ¿eh? No, 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 la batidora esa no. A mí me la han hecho, ¿eh? La batidora esa no, 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 pero esa batidora... ¿Cómo es la tuya? Pues así, y luego haces así, pim, 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 fum, pim, pim, fum. Y abajo y arriba, así, ¿eh? Así. La batidora está guay, ¿eh? Está guay. Sí, no te duran ni un minuto. ¿Cómo? Cuando quieras que ya se corran, no te aguantan ni un minuto. O sea, la batidora es... Es infalible. ...the final countdown. Infalible. Sí, ¿eh? Esa de verdad. Es el solucionador de clítoris real. O sea, como el equivalente para hombres. Es que estos días han venido muchas chicas y nos han dicho que tenían el solucionador de clítoris, que te corres en cinco segundos, y esto es lo... tú, es tu aplicación a tíos. La batidora. Sí, sí, sí. Dicen, para, 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 para. Mejor que pare, porque... Para, ¿dónde vas? Algún muchachas, perdón, para, para. ¿Lo que es esto, joder? ¿De dónde ha salido? Sí, sí, sí. La batidora, ¿eh? Aparece en... Si alguien quiere buscar la batidora, lo han clasificado así. O sea, tú puedes buscar... Hashtag Blackhead, Hashtag Batidora. No lo sé. Vale. ¿Cómo se llama...? ¿Te acuerdas cómo se llamaba el negro que reventaste? Tampoco. Es que yo de los nombres soy muy mala. Para las calles. Pero yo que sé, algo. Es que, bueno, estamos diciendo esto porque... Es que era negro. Ya, ya, ya. Es que... Es que... Es una serie de... Bueno, lo voy a explicar y todo el mundo lo ha visto. O sea, que es que parece que... Que es una de estas que son todos tíos negros y tías genéricas de todas las razas. Pero la cosa es Blackhead, que es que te... Pues eso. Me está... Mira, pon, pon, pon. Me está mandando Miguel. Confirmo que si pones Batidora en X Vídeo, sale. Caridia sonriente. Vale, vale. ¿Has hecho alguna de estas sagas así míticas del porno? ¿Has hecho alguna otra? ¿La del taxi? ¿Has hecho la del taxi? No. ¿Pero sabes cuál es? Sí. El taxi... No, eso es la del... Van Bros. Era el Van Bus. El Van Furgo. No lo sé. Es una moneda. El autobús. El autobús cachondo. El autobús. Una furgoneta. No, no, era una furgoneta. Eso no tiene una parada, ¿eh? Sí. ¿Furgoneta? Era una furgoneta. Sí, sí, me suena. Y en movimiento tienes que estar ahí... Y es real. He hecho alguna vez cuando he visto alguna de estas en movimiento. O sea, ¿está alguien conduciendo de verdad? Sí. Pero ¿y eso infringirá normas de tráfico? ¿O se puede? ¡Shh! Bueno, será un conductor muy hábil, supongo. Padre mía, lo estábamos volviendo. No, que no lo sé. Yo creo que... Aquí puedo decirlo sin problema que no hay nadie en la Guardia Civil, ¿eh? Es que hay guardias civiles, es que sé que hay guardias civiles entre el público. Y ahora voy a bajar yo a confiscar en las drogas que lleven. ¿Dónde? ¿Hay guardias civiles? Hostia, ¿tú eres guardia civil? Nosotros somos. ¿Todos? Hostia, ¿hay una fila con seis guardias civiles? Cinco guardias civiles. Madre mía. Pero, ¿hay un micro por ahí? Acercarle el micro, por favor. ¿Qué puesto tienes en la Guardia Civil? Guardia Civil. Os presento, Guardia Civil, actriz porno, actriz porno, guardia civil. Encantado, encantado. ¿Y qué sabes al respecto? ¿Se pueden mantener relaciones sexuales en un vehículo en movimiento? La verdad es que no se me ha dado nunca el caso, no sé si por... ¿Pero lo dices a nivel personal o a nivel profesional? No, no. A nivel profesional ni a nivel personal tampoco. ¿Nunca has visto a nadie follando con una furgoneta en marcha? No, en marcha nunca. Pero supongo que si van con cinchas, o sea, si llevan eso asegurado y está bien, no pasa nada, ¿no? Si vas despacio. No sé, digo yo, igual habrá alguna cosilla por ahí. Puede ser. Algo suelto siempre hay, digo yo, por ahí. Pues menos mal que no has visto cuando me dejan tirar de la furgoneta en bolas, ahí en medio de la carretera. Menos mal que no lo has visto. ¿Quieres hacer alguna pregunta técnica a la Guardia Civil? No. Vale, pues un aplauso, muchas gracias. Un aplauso para la Guardia Civil. Madre mía, es que estamos uniendo España aquí, ¿eh? Vale, yo creo que ya en medio está. Nos queda ya el final y sí. Bueno, pero es que teníamos... Ricardo, sé que es que vamos tarde del programa, pero podíamos hacer solo... Es que habíamos pensado jugar a las películas. ¿Sabes esto de jugar a las películas con Mímica? Que tú haces una y yo tengo que adivinarla. Sí. ¿Quieres que juguemos solo una a cada uno? Vale. Yo creo que es gracioso. Pero nunca lo he hecho, lo he visto a mis primas jugar. Es como jugar a esto que tú haces Titanic, que haces así y te dicen Titanic. Pues igual, pero con películas porno, famosas. Entonces, hemos puesto las películas aquí en un paquete de clines. Entonces, coge tú una y yo otra y ahí creo que está apuntado aquí la película, ¿no? No me lo enseñes. ¿Es aquí? Sí, sácalo de ahí y ahí estará apuntado, vale. Míralo que estará apuntado y la tienes que ir a hacer con Mímica y yo intento adivinarlo. Ah, que la has visto... No, no la has visto, te juro que no. Vale, con Mímica. ¿Era los...? No, sí, con Mímica, con Mímica. Joder... Joder... ¿Qué hago yo? Bueno... A ver, madre mía... No hay que recrearla literalmente, quiero decir, hay que... Hay que encenificar el concepto. No te pongas aquí... Ay, es que ¿cómo no hagas eso? ¡Oh, oh, oh, oh! Así, así, porque es que de verdad es que... Me estoy poniendo nervioso, ¿eh? ¿Siete? Eh, siete... Eh, 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 eh... ¿Ana y los siete? ¿Hay una versión porno? No, de momento. Eh, los serranos, uno más uno son siete. Tú. Tú. ¿Y siete? Tú. ¿Apolonia? ¿Apolonia? ¿Y siete? Ah. ¿Apolonia y los siete nanitos? Sí. ¿Esa es una película real que se ha hecho? Bueno, eran siete guarritos, pero... Hago yo una muy rápido, ¿eh? Vale. Pues esto es gravísimo. No, es que es imposible. Caballo. El caballo. El caballo. El caballo. Es de tu tierra Es de tu tierra Es de mi tierra En el campo Es que no lo vas a pillar No, yo sé que la película que es Pero no me sale Don Zipote de la manga, joder He hecho Lo siento He intentado hacer los molinos El caballo, el cipote de la manga Era un poco complicado El dinero y follar, ya lo sé ¿Quieres ver la caja? Vamos ya al final muy rápido Vamos rápido Es que hoy vamos súper tarde La caja Has firmado, ¿no? Sí, he firmado Yo no quiero pagar la multa Madre mía Espero no me ver mucho para no cascarlo 50.000 euros Por eso, por eso, callad Abre ¿Ahí? ¡Ay, pero qué hace! ¿Qué es eso? Dios mío Ojo para que lo flipe a Polonia En Cero De Movistar Plus Las Silicon En Cero Los Feliz Losí 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 ¡Gracias!